A ver, a ver, a ver Junio 2022 Las elecciones se acercan Hay que elegir entre dos Uno es el bueno, se aprecia César Verastegui, el truco Que viene de Kiko Tenka Por ser travieso de mí El truco lo nombre Tearo Hombre en el rancho curtido Pero también estudiado Fue presidente elegido De su terruño adorado Ahí viene el truco señores A la unidad que nos invita Hombre de buenos valores Fuerte, capaz y aliancista Verá y los proyectos mejores Va a gobernar Tamaulipas Música ¡Gracias!